Bueno, entramos en la tercera serie. Aquí hay cositas interesantes. Adam Aguilera, S9, de la Federación Andaluza, en la calle 1, José Ramón Cantero, de Móstoles, calle 2, S11. La mínima, bueno, vamos a ver, tendría que hacer 4.54, tiene que bajar un segundo su marca. Mario Guillén, en la calle número 3, S16, del CESC, calle 4, Iván Salguero, S13, del Natación Ardoi. Tiene una marca muy cercana al récord de España, es 4.16.20, tiene escrito 4.16.99, que es la marca que tendría que hacer como mínima. Bueno, una prueba con muchas opciones de mínima. ¿No suelen acostumbrar Jacobo y Iván a compartir esta serie rápida? Sí, porque Jacobo Garrido, que es S9, del Natación Liceo, va en la calle número 5, también está cerca del récord de España. Arnaud Dasi, en la calle número 6, S10, del Acuatic Campanar. Pedro Suárez, también S10, del Acuatic Campanar, en la 7. Y en la 8, Marco Azaeta, S8, del FEDEMA, completa en esta serie. Jacobo, como tú me decías, joven campeón del mundo, ya con la mínima para Tokio. Sí, la semana pasada la consiguió en Castellón. Y como te decía, suele ser un duelo típico de estas series rápidas de campeonato España, el Iván Jacobo, que ya se han destacado en esta prueba. Evidentemente, como han podido ver ahí, en esa calle número 3, perdón, número 4, el ganador Iván Salguero, es uno de los que está, creo que está comandando la prueba ahora mismo. Y muy cerca de él, la calle número 5, que es Jacobo en el duelo por esa primera posición. Vamos a ver el tiempo pase ahí, de los 200, 27, 81, 27, 95. Eso de que vayan juntos les va a favorecer. No es un mal pase, ¿eh? No es un mal pase, yo creo. Sí, Iván no lo habíamos visto todavía competir, no estuvo en Berlín, no estuvo en Castellón. Justo la marca mínima es su mejor marca personal, coincide el ranking con su marca y vamos a ver. Ahora la cuestión es que pueda aguantar al ritmo que han dado estos dos últimos 50 al menos, porque le podría poner ahí en esa marca de 4, 16, 99, que es la mínima, para Iván, porque para Jacobo es de 4, 23, 33. Y bueno, y tenemos también a José Ramón Cantero, también intentándola, que para él son 4, 54, 25. Hombre, si Iván tiene que hacer 4, 16, 99, que ya de paso haga el récord de España, que es 4, 16, 20, ¿no? No es suyo en este caso, es de Enrique Floriano y está muy cerca, pero todavía no ha logrado apoderarse de ese récord. Tiene otros cuantos de su clase, pero no es ese. A ver, 3, 15, 0, 9. Ajustado. Sí, porque eso de acabar en un minuto 1, 1, va a estar un pelín complicado, ¿eh? El pase no había sido malo, esos 2, 6, pero claro. Parece que saca pies ahora, pero... Sí, no, va a tener que sacar algo más para hacer 1, 1, yo creo, en el último... Complicado. Bueno, si alguno no está acostumbrado a ver estas pruebas, hemos visto en la calle 2, evidentemente, como las categorías están todas mezcladas, pues es una deficiencia visual, ese 11, evidentemente, pues además de las severas, y de ahí que utilicen ese palo para que sepan dónde voltear. Y como te comentaba, fiel a cada campeonato de España, termina en el duelo. El duelo de ellos, ¿no? Sí. A pesar de la diferencia de categoría y de edad, y se lo va a llevar Jacobo, que ha hecho 4, 20, 63. Y 4, 22. Bueno, Jacobo ha hecho la mínima. Jacobo ha refrendado la mínima que hizo en Castellón la semana pasada, pero con mucha mejor marca. Ha bajado dos segundos sobre lo de Castellón. Así que seguro muy contento. Otro, hablábamos del récord de Iván, él también está muy cerquita de conseguir el récord de España de esta prueba. Iván, que ha hecho 4, 22, 92. Y va a llegar ahora, creo que es José Ramón Cantero, la calle número 2. También se ha quedado un poquito lejos de la mínima. 4, 56, 11. Sí, era 4, 54. Bueno, 2 segundos y 400. Pero bueno, 2 segundos y como tú dices, estas pruebas largas son... Estas largas en la próxima la baja, hombre, seguro. ¿Con cuántos cuentas están en Tokio? ¿Con cuántos nadadores? Bueno, los cupos ya están... Ah, ya está establecido. No sabemos si habrá cambios, son 16 hombres y 9 mujeres. Se han conseguido en los últimos 3 años con la posición de ellos en el ranking. Ajá.